Tremenda Tremenda Me dicen la tremenda Tremenda, tremenda Me dicen la tremenda Tremenda, tremenda ¿Por qué me gusta gozar? Y yo no sé ¿Por qué me dicen la tremenda? Será porque me gusta el baile Pero no hay nadie que lo entienda Vivo feliz Porque la vida es muy bonita Y cuando bailo con los hombres Yo muevo más la cinturita Lo agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda Si los arandeo También lo meneo Si no es que me guste del hombre abusar Lo agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda Si los arandeo También lo meneo No creo que por eso me vayan a juzgar Tremenda, tremenda Tremenda, tremenda Me dicen la tremenda Tremenda, tremenda Me dicen la tremenda Tremenda, tremenda Porque me gusta gozar Yo sé por qué A ella le dicen la tremenda A todo hombre descuidado Que ya bailando se lo tumba Que ya bailando se lo tumba Yo sé también Que su mirada te encadena Y cuando mueve la cintura A no te corre por las venas Lo agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda Si los arandeo Tremenda, tremenda También lo meneo Tremenda, tremenda Si no es que me guste del hombre abusar Lo agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda Si los arandeo Tremenda, tremenda También lo meneo Tremenda, tremenda No creo que por eso me vayan a juzgar Ay Pero que quieren que haga Si soy así Agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda Y los arandeo Tremenda, tremenda También lo meneo Tremenda, tremenda Y no es que me guste del hombre abusar Lo agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda Y los arandeo Tremenda, tremenda También lo meneo Tremenda, tremenda No creo que por eso me vayan a juzgar Y los agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda También lo meneo Tremenda, tremenda Y los arandeo Tremenda, tremenda Si no es que me guste del hombre abusar Lo agarro, lo tumbo Tremenda, tremenda